Si un día te sientes sola cuando no esté contigo procura recordar lo que los dos vivimos Si un día te sientes sola no pierdas esperanzas yo he de volver contigo devorando distancias Si un día te sientes sola no pienses que te olvido cuando te sientas sola ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola recuerda que en el viento cuando te sientas sola te llegará mi aliento Si un día te sientes sola rebusquen tus sentidos mi presencia y mis cosas y así estaré contigo Si un día te sientes sola procura que tu cuerpo repita con mi nombre nuestros momentos ciertos Si un día te sientes sola no amares otros lazos que sabes que sin tiempo te esperaré en mis brazos Si un día te sientes sola no pienses que te olvido cuando te sientas sola ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola recuerda que en el viento cuando te sientes sola te llegará mi aliento Si un día te sientes sola rebusquen tus sentidos mi presencia y mis cosas y así estaré contigo Si un día te sientes sola si un día te sientes sola no equivocas tus sendas buscando quien te ame pero no te comprenda Si un día te sientes sola si un día te sientes sola si un día te sientes sola no pienses que te olvido cuando te sientas sola ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola si un día te sientes sola si un día te busquen tus sentidos mi presencia y mis cosas y así estaré contigo Si un día te sientes sola si un día te sientes sola Si un día te sientes sola ponte a soñar conmigo Procura recordando que los dos vivimos te grita cuando no esté contigo Si un día te sientes sola ponte a soñar conmigo Si estando contigo me olvido de todo y de mi y sé que a ti te pasa lo mismo Si un día te sientes sola ponte a soñar conmigo Si un día te sientes sola ponte a soñar conmigo Ponte a pensar y a recordar Si un día te sientes sola ponte a soñar conmigo Ponte a soñar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!